Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lusterito magna nero, illuminami de Belén El lusterito magna nero, illuminami de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi carnicco vol cantando me burrito sabanero Con mi carnicco vol cantando me burrito sabanero Si me ven, si me ven, voy a camino de ver y Si me ven, si me ven, voy a camino de ver y Puchi tuvi, tuqui tuvi, tuqui tuvi, tuqui tuvi tu, apúrate mi burrito que ya vamos a quedar Puchi tuvi, tuqui tuvi, tuqui tuvi, tuqui tuvi apúrate mi burrito, vamos a ver la insunga Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, con mi burrito sabanero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Truqui, truqui, tuki, truqui, 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 truqui Apúrate mi burrito que ya vamos a dejar Truqui, 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 truqui Apúrate mi burrito, vamos a ver a él Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén DJ Music